La gente despierta, que despierta a otra gente. Claudia Alamo, Patricio Fernández y Rafael Gumusio observan y analizan el país y el mundo en una conversación sin concesiones. La actualidad y sus protagonistas. Aquí todo parte desde cero. Buenos días. Hay gente que se la pasa así en Barú. En Barú. Ocho, seis. Buscando aguas claras y libias. Es la idea. Ocho, cero, dos de la mañana. Disfrutando mientras crece, está en crisis. Mientras en África se viven las miserias. Y acá, la sequía. Y ella en Barú. Ocho, cero, dos de la mañana. Sigue los alumnos sin clases. Junio se fue. No hay gente a la que no le importa. No se puede vivir tan preocupado por todo. Bueno, lo que se pide es un mínimo. Primero de julio. Junio queda atrás. Ojalá que también varias otras cosas vayan quedando atrás, como la contaminación. Tenemos restricción. Hay preemergencia ambiental de nuevo. Restricción para catalíticos. Los números terminados en tres y cuatro. Y la temperatura, siete de la mínima, diecisiete grados la máxima. Esto ya en Santiago. San Eugenio. San Eugenio. Eugenio Tironi. Un abrazo desde aquí. ¿Qué otro Eugenio? Eugenio en el de Condolito. ¿Cuál? No, Eugenio. Eugenio. Ese es U. Ah, bueno, pero... Bueno, lo podemos decir. Feliz santo. Y... Eso. 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 Vamos con los titulares. Don Pato Fernández. Nueve de los trece diputados de la Comisión de Constitución de la Cámara aprobaron una indicación para permitir los aportes de empresa a los partidos políticos. No puede ser. Nueve de los trece, ¿no? El cambio... Más bien. Indicación para permitirlo. Bueno. El cambio fue impulsado por legisladores PS y DC. Y pasará a discutirse hoy en la sala de la Cámara. Sin embargo... A ver, esto es verdad. No, si es verdad. ¿Ah? ¿En serio? Es increíble. Los PS y los DC están por que las empresas sí donen. Sí. Sin... A los partidos. Sin embargo, esta modificación iría en contra del informe de la Comisión Engel y de la iniciativa original de gobierno sobre financiamiento de la política. Se van a tener que explicarse, ¿no? Esa es la última de las carajadas. Espanas llorando, gritan... Por otro... Acusaciones. Por otro lado, Jorge Rosenblut ya se había anunciado, pero se formalizó que deja la presidencia de Enersis y declaró que la decisión de renunciar al cargo en medio de los cuestionamientos por su rol en el financiamiento de la campaña política lo deja tranquilo. Luego de ocho meses en el cargo, en su reemplazo va a asumir el abogado español Borja Hacha. Como haya. El desempleo subió a 6,6% entre marzo y mayo de este año y se prevé nuevas alzas por el menor crecimiento. Si bien, desde que asumió el gobierno se han creado cerca de 92.000 empleos, en su mayoría forman parte de la administración pública o están ligados al gasto fiscal. Por su parte, la desocupación aumentó tres décimas. Y la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, en cuya sesión de ayer estuvo presente la ministra Adriana del Piano, acordó invitar sin poner condiciones al colegio de profesores, cuya paralización se extiende ya por un mes. La ministra del Piano señaló ayer que no se va a reunir con los profesores hasta que no depongan el paro. Se terminó el plazo para mantener en secreto la declaración de Andrónico Lúxich por el caso Cabal. El empresario habría dicho que sostuvo ocho reuniones con la nuera de la presidenta Bachelet, Natalia Compañón, y que todas las gestiones fueron realzadas por su secretaria, salvo una que la agendó él directamente. Parlamentarios de la Alianza y del Oficialismo le pidieron a Marco Enríquez Ominami que explique el financiamiento de su campaña presidencial. Esto se debe a los vínculos que habría tenido su hombre de confianza, Cristian Barner, con Soquimich. El expresidencial le reconoció haber recomendado a Barner en los mails en que se gestionaban dineros para su campaña y además aclaró que él no conoce a Julio Ponce Leroux. La nueva mayoría presentó el voto de censura contra el senador Alejandro Navarro, por lo que hoy se evaluará si continúa en la vicepresidencia de la Cámara Alta. Por su parte, el presidente del MAS no se retractó de haber publicado un listado con los aportes reservados de los parlamentarios y acusó de bullying político. Aquí mismo nos dijo eso. Vamos, y a nivel internacional, la noticia está... Es que también recibió como un poco de bullying porque dijo que le habían pagado... Él había pedido un préstamo a Manuel de Amarrete, un empresario de las micro de Amarillas. Amarrete. Y justo cuando se hablaba de Santiago recibió un préstamo, después lo devolvió, según cuenta él. Y eso provocó cierta polémica ayer en el Congreso porque la misma había dicho a nosotros mismos de que no había recibido ninguna plata de ningún empresario. Y después parece que sí, no sé, todo se está complicando. Vamos a nivel internacional, que está puesta la mirada sobre Grecia. Ahora rebotan las bolsas europeas tras el default griego expectante por una reunión de la Unión Europea. Los ministros de Finanzas van a sostener hoy una teleconferencia para evaluar la propuesta del primer ministro griego, Alexis Tsipras, que pide un nuevo préstamo. Esto luego de que Grecia no pagara los 1.500 millones de euros al FMI. Además de eso, Tsipras aceptó por carta las condiciones de la Unión Europea. Están reunidos en este momento los ministros de Finanzas. Sí. Estados Unidos y Cuba anunciarían hoy la reapertura de sus embajadas. Las agencias noticiosas internacionales citan a una alta fuente de la administración del presidente estadounidense Barack Obama que confirma la fecha. Se espera que Obama reciba al secretario de Estado John Kerry para ultimar los detalles. Sí, esta fue además la reunión de Estados Unidos que tuvo con la presidenta Dilma Rousseff. Recordemos que había habido ahí una crisis en que ella había suspendido en un minuto una gira a Estados Unidos. Ahora aparecen juntos. La mandatoria de Brasil se reunió ayer con Barack Obama y dice que le cree al presidente Obama todo y que da por superar la crisis por Estados Unidos por espionaje. También esa fue la noticia. Y en el ámbito de Venezuela, Venezuela evalúa liberar al líder opositor Leopoldo López para estabilizar las relaciones con Estados Unidos. El chavismo necesita reducir la presión externa y podría hacer el anuncio en coincidencia con la visita de esta semana del senador norteamericano Robert Corker. Todavía no está confirmado si el exalcalde va a aceptar este beneficio. Argentina no tuvo piedad con Paraguay y clasifica la final de la Copa América. La selección albiceleste goleó por 6 a 1 a los guaraníes y jugará ante Chile el próximo sábado en el Nacional por la definición del título. A mí me dejó muy asustado al partido ayer. No creo que no hay nadie que no esté asustado. O sea, queda aterrado porque... 6 a 1. No, además los goles de Argentina eran una belleza. Lo único que le pido al señor es que no nos humille. Sí, por favor, no, no, por favor, Messi. Yo no bajaría los brazos tan anticipadamente. No, si podemos pelearlo todavía, pero es que viendo cómo jugó Chile con Perú y cómo jugó Argentina con Paraguay no tenemos nada que hacer. O sea, si Chile se recupere y juega como jugó con México, o como jugó con Bolivia, o como jugó con... Incluso con Ecuador se podría salvar algo, pero... Pero es que los jugadores son demasiado buenos. Yo me acuerdo la final de la... O sea, la Copa Mundial. Y Argentina que empezó como si era un partido, un equipo de menudo Pichirucci, como dices tú. Fue creciendo, creciendo y tiene una... ¿Yo cuándo dije que era un... No, no, el término Pichirucci lo uso. Era un trobal mundial como... Ah, nadie grababa mucha por ahí. Pero tenía unos jugadores... Y esto es que Messi no... ¿No luce? No. No, lo que se dice es que Messi no luce... Ahora tendría que llegar con su puño a donde Messi. No, se dice que en el fondo de Messi no luce... En la selección argentina no luce como se esperaría. Claro, pero no, sí luce como se esperaría. O sea, no él, no solo él, sino que él dentro del equipo, o sea, él le da al ataque argentino un volumen, un peligro. Y no son como los chinos que andan perdiendo oportunidades como degenerados. Bueno, en el partido de Paraguay, en otro partido no, pero en el partido de Paraguay, oportunidad que tenían, la embocaban. Y Paraguay no es cualquier equipo, así que no... Oye, me encantaría llamar a un legislador PSDC para que le explique por qué van a... Quieren aprobar eso de la... De que donen la empresa. Me gustaría. Yo no sé si nuestra productora, Sofía, nos podría proveerse... Es mucho más que nuestra productora. Nuestra... Nuestra jefa. Nuestra todo. Sí. Es bien increíble. Claro, porque cualquier razón esgrimirán para mantener ese contubernio que... Muy claramente la Comisión Engel de Transparencia, después de discusiones importantes, porque los que defendían eso eran solamente un sector de la derecha, plantearon la necesidad de terminar con ese tinglao. No sé. Son los mismos que en la mañana acusan y gritan y en la tarde votan, o quizá ingresamente, puede ser, o al mismo tiempo. Oye, hoy la figura del senador Navarro va a estar en cuestión. Todo indica que muy probablemente salga la vicepresidencia y esto se vuelva a revisar totalmente, la vicepresidencia del senado. No se retractó sus dichos, sus dichos en los que señalaba que aquí finalmente había un aporte transversal de las pesqueras, perdió el apoyo de su partido, del MAS, y por lo tanto la situación de Navarro hoy día... ¿Cuántos militantes tendrá? El MAS. ¿Se reúnen todos cada vez que...? Son cada vez menos. ¿Ah? Se han ido dividiendo. Pero es analizar, yo creo que es un punto de analizar la caída de Navarro. Era un hombre que representaba al ala más izquierda de esta nueva mayoría. Un hombre que cristalizaba un sentimiento que había sido súper crítico cuando era parte de la concertación y después cuando se fue del Partido Socialista, y que mantenía un ancla como en esta cosa de mantener el programa tope, de una mirada como del lado más de izquierda de esa nueva mayoría. Me llamó la atención porque la última declaración que la escuché antes de este incidente, eran como bien racionales, bien de sentido común, bastante... se había transformado como una especie de hombre de Estado. ¿Sensato? Sí, sensato dentro de lo que cabe. A algunos les parecía insensato, a mí me parecía muy sensato todo lo que estaba diciendo. Y como que estaba como... ¿Como que patinó es esto? No, es que algo le lleva como a su carácter, lo lleva como a hacer cosas... Porque esto además era un meme, nos contó que era un meme, que no era ni una declaración. Entonces, ayer hablando con él era como que se estuviera disculpando, pero no se disculpó. O sea, era como casi como si dijeran, sí, era un meme, no es tan importante, no sé qué. Pero algo lo lleva como a hacer estas cosas como... Ese momento de sensatez, tú dices cuando hace un par de semanas señaló que era importante, que las situaciones habían cambiado en el país. Claro, todo. Un poco el discurso que estuvo en boca y que después hemos sabido que fue parte de un acuerdo político de señalar que había que priorizar el programa, que las condiciones del país habían cambiado. O sea, ¿ustedes están de acuerdo con la nueva mayoría de que lo sancione por decir él que hay mucha gente en la nueva mayoría? No, no estoy... ¿Eso es lo que dicen ustedes? No, lo están sancionando por el meme. Perdón, si estoy no mal. ¿A ustedes les parece bien? No, estamos analizando lo que significa finalmente la caída, o el dejar caer una figura como Navarro en este plano de la nueva mayoría. Sí, me sorprende el personaje porque sería mentir decir que ha sido en estos años de gobierno el incendiario, el hombre radical, el loco, eso ha sido mucho más Jaime Quintana que Navarro. O sea, al margen de las imágenes previas que uno podría haber esperado de él, un discurso como loco. Hasta este incidente se había portado de manera totalmente responsable, maduro, casi gobernista, y de repente lanza esta cosa que lo incómodo que tiene, él dice una gran verdad, una verdad absolutamente indiscutible, de que seguramente las pesqueras financiaron mucho más que a Orpi y a la diputada Isasis. Lo que pasa es lo que está haciendo, que si es, no sé cómo decirlo, es complejo, es poner lo legal, que a uno le parece indecente, pero es legal, en el mismo rubro que lo ilegal, que ya parte... Entonces, en el fondo, ¿qué es lo que se hace con eso? Es disculpar lo ilegal, porque si todos lo hicimos, luego nadie lo hizo, lo de Orpi y lo de Isasi, otra cosa que lo del resto de los diputados senadores que podrían haber recibido plata de las pesqueras, pero que se supone que no lo saben, y se supone que hay un mecanismo que se llama aporte reservado que existe y que es legal. Entonces, el cuestionar todo en el mismo nivel, yo creo que es una muy mala política. Yo no sé si castigarlo o no, no me gusta los castigos, pero sí es ilógico, digamos. Pero yo no estoy de acuerdo contigo en eso de que el senador Navarro ha sido mucho más... Tú lo comparaste con Jaime Quintana, presidente del PPD. Ha sido mucho más tranquilo que Jaime Quintana. No, lo que pasa es que Quintana inauguró su frase de las retroexcavadoras y desde ahí, digamos, quedó como Bob el constructor y nunca más se bajó de su retroexcavadora, pero en términos consistentemente... Y el otro día se juntó con Burgo, ahora recién, porque se están amistando. Lo, lo, claro. Para que no lo siguieran molestando con las retroexcavadoras, porque Burgo lo había molestado con las retroexcavadoras. No, pero eso parece que fue un encuentro que se hizo en la casa de Heraldo Muñoz, que Heraldo Muñoz, el casiller, invitó a una comida, invitó a Burgo y a Quintana y a varios otros para acercar posiciones y que en este caso... ¿Te parece que Navarro ha sido más...? Yo los veo organizándose un poco, ¿eh? No, sí, bueno, totalmente. Y yo creo que la primera señal fue... Y Navarro a lo mejor es parte... O sea, este... Es parte de dejarlo afuera. Este tatequieto a Navarro puede ser parte de lo que está pasando en la reunión. Pero es el ordenamiento. Estos 14 meses, Navarro ha sido como un incendiario. No, 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 no. No me parece un incendiario, pero no diría que ha sido súper sensato y... Y súper sensato, responsable... Fue como muy bacheletista. Se portó muy bacheletí. Ha sido como el más bacheletista de los bacheletíes. O sea, decir que hay que frenar la reforma porque no hay suficiente dinero, me parece que es una sensatez y una falta de radicalidad absoluta. O sea, no es un radical. Sí, pero lo dijo también Guillermo. Se viene diciendo hace rato, lo dijo el presidente de los comunistas y fue parte de un acuerdo, después hemos sabido estos días, de la semana pasada, de un grupo de líderes de la nueva mayoría. Usted podría perfectamente y sin transformarse... Claro, que en Chile cualquier cosa que no le guste a la elite opinóloga es considerada como una enfermedad. Y se podría decir lo contrario. Pero ahora Navarro no lo están sancionando por incendiario. No, no, no. Estoy como haciendo un retardo de carácter, del carácter que me resulta llamativo como alguien que había estado como muy ordenado, muy aliadito y muy bien... De repente, por un meme, se volvió a ser el mismo. Es que lo vuelvo a vincular con lo que decíamos recién. Yo creo que una de las cosas que están proponiéndose en reuniones esta gente y todo esto es que se acabó aquí que nos andemos cagando entre nosotros. Porque buena parte de todos estos líos son soplones próximos, son fuegos amigos. Y yo creo que ese ha sido uno de los temas que está tratando ahora la nueva mayoría, que es como para salir de este asunto en el que estamos metidos... ¿Lo de Navarro o lo que acabamos de leer ahora? Espérate, entonces yo creo... ¿De qué grupo socialista y DC están...? Yo creo que a Navarro incluso lo están usando, aunque es un poco lo que él dice, esto que le están haciendo bullying, se está usando esta esquina frágil para decir aquí, ahora, esto se ordenó. Y los extremos caen. Se ordenó aquí. ¿Qué se ordenó? Porque esta noticia... No sé, yo te estoy diciendo, Omar Rafael. Esa noticia que acabas tú de leer, a mí me parece mucho más grave que lo de Navarro. La noticia de que... O sea, Navarro debería darle una medalla comparado a este grupo de Pelafustanes. Yo creo que ahí, en ese punto de la aprobación, de esta indicación que ustedes dicen que permite aportes de empresas a partidos, que es un cambio en la Comisión de Constitución que fue impulsado por los diputados PS y DC, que se discute hoy en la Cámara, lo raro, si la línea en el fondo es como decíamos recién, era ordenar al mundo de la nueva mayoría, alinearlo con el gobierno, empezar a ir por el mismo riel, ordenar los vagones, sacar los vagones descarrilados, no entiendo para nada, porque aquí hubo una comisión presentada ante todo el país, solicitada por la Presidenta, liderada por el señor Engel, y esto que proponen los diputados oficialistas, va totalmente en contra de lo que plantea la comisión presentada por la Presidenta. No encuentro lo que opinan su fuero interno Jorge Burgo y compañía, que yo creo que no creo que ellos crean que las empresas no tienen que aportar. No sé, pero si uno va en la búsqueda de la coherencia... Lo que se ha hecho en Chile dentro de los 25 años, y lo que han apoyado y aprobado... Dicen que eso fue, siempre lo han planteado, lo han presentado así, como una transaca, como una dobla de manos de la derecha del año 2003. Siempre lo han planteado así, como que no tenía... Yo creo que es la lógica del asunto. Vamos a Grecia, porque la noticia que ha venido inquietando y puesto el foco internacional, tiene que ver con lo que está sucediendo en Grecia. Se habla de... Bueno, tuvimos un corralito, hay un problema importantísimo en la relación de lo que se ha llamado la troika, la relación de Grecia con las grandes entidades que están pidiendo, en el fondo, que Grecia se ponga al día y haga sus pagos, y la posibilidad incluso de... Hay colas enormes de gente tratando de sacar dinero, no son más de 60 euros los que los griegos pueden sacar. Tenemos en línea a Alicia González, es la corresponsal internacional de liderazgo del país, que ha estado cubriendo este tema por la sensación de pagos de Grecia al Fondo Monetario Internacional, para que nos cuente un poquito el clima y qué significa el cambio de posición de Cipras, que acepta por carta las condiciones de la Unión Europea. Muy buenos días, Alicia. Alicia. Hola, buenos días. Bueno, pues la verdad es que pilló un poco por sorpresa la carta que envió el primer ministro Alexis Cipras al Eurogrupo. El Eurogrupo todavía no se ha pronunciado, básicamente acepta las condiciones que le habían ofrecido el pasado sábado, en la reunión del pasado sábado, porque esto se está moviendo muy deprisa y cambia por horas, solo que ahora, y a diferencia del sábado, hay convocado un referéndum, se ha impuesto un corralito, como comentabais, con controles de capital y limitando la cantidad que los ciudadanos pueden sacar diariamente de los bancos, y además se ha suspendido un pago pendiente que había con el Fondo Monetario, que es uno de los miembros de las instituciones con las que debería negociar un nuevo acuerdo, con lo cual la situación es mucho peor de lo que era el sábado y qué puede pasar es que estamos a la espera de ver cómo se pronuncia el Eurogrupo en la reunión que hay fijada en esta tarde hora europea. Ahora, si esta carta se ha aprobado, o sea, si es aceptada, ¿en qué pasa con el referéndum? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Seguimos con el referéndum? ¿Cuál es la opción? Bueno, ayer los ministros de Economía del Eurogrupo decían que si Chifras necesitaba el mandato del pueblo expresado en un referéndum para poder negociar, que no tenía sentido negociar antes de que ese referéndum se produjera. Lo que le venían a decir es que con un referéndum encima de la mesa no iban a negociar ningún tipo de acuerdo. También pasa otra cosa, y es que el acuerdo, o sea, esto que era una extensión del programa que ya tenía Grecia con las instituciones, con la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el FMI, ya ha vencido. Terminó ayer a las 12 de la noche, con lo cual habría que empezar a negociar un nuevo programa de asistencia, dado que los plazos se han agotado. No lo sé. En el fondo va a ser una decisión política, ¿no? ¿Cómo ha sido recibido en España, limitémonos a España, esta reacción griega a la crisis? ¿La izquierda se ha enfilado con Chifras? ¿Se le ha recriminado mucho como una irresponsabilidad? ¿Cómo ha sido tomado por la población española? Bueno, por la población yo creo que está pendiente de las noticias, pero una cosa es la población y otra es la clase política, ¿no? La clase política, nosotros, España va a celebrar elecciones generales a finales de este año y el tema de la crisis griega está siendo utilizado por los partidos, pues unos a favor y otros en contra. Porque esto puede llevar a España a la recesión, es lo que un poco decía la prensa española el fin de semana. Más que puede llegar, el gobierno está utilizando el caso de Chifras, bueno, de Siriza, ¿no?, del gobierno griego, para decir esto es lo que podría pasar si en España en noviembre se produce un cambio de gobierno hacia una de las nuevas formaciones, otros partidos de esas nuevas formaciones apoyan, dan su apoyo al gobierno griego por su rechazo a las medidas de austeridad y a los planes de austeridad impuestos desde las instituciones europeas. Se está utilizando más por la clase política, ¿no? Pero si uno lo ve en el ámbito, Alicia González, si uno lo ve en el ámbito europeo, ¿qué implica la situación de Grecia? ¿Cuáles son los costos que puede acarrear esta crisis de Grecia? No estoy pensando solo focalizado en España, que como tú bien decías, hay un proceso eleccionario, sino de lo que implica la posibilidad de que Grecia caiga como está cayendo y que pueda salir del euro. Bueno, yo creo que la posibilidad de que Grecia pudiera salir del euro sería un coste gravísimo para la Unión Europea, porque el euro se adopta, cuando se decide adoptar la moneda única, se adopta como un proceso irreversible. Si al final resulta que cuando tú cedes tu soberanía monetaria y accedes a formar parte de una moneda única, ese proceso puede ser reversible por una decisión, bien sea de un referéndum o de un gobierno nuevo que llega al poder, yo creo que lo que es toda la estructura y todo el proyecto de Unión Monetaria se derrumba. Los inversores no apostarían porque no pudiera producirse un cambio. Alicia González, ¿qué podría explicar el cambio de eje que hizo ayer Cipras al aceptar y mandar esta carta con aceptar las condiciones de la Unión Europea? ¿Qué hizo el cambio de eje entre el viernes, el llamado al referéndum, que es para el próximo 5 de julio, y la carta en que está aceptando ahora las condiciones? ¿Qué pasó? Pues no lo sabemos, ¿no? Hombre, en buena medida, yo creo que el gobierno de Grecia y la banca de Grecia especialmente están situados casi al corre de la quiebra. Dependen literalmente de la financiación que le proporciona el Banco Central Europeo para seguir pudiendo hacer sus operaciones. Si esa línea se rompe, la banca griega, como bien decían ayer varias agencias de calificación, directamente entran en quiebra. No puede hacer frente a la devolución de depósitos ni a las operaciones normales de sus depositantes. Y entonces yo creo que con un corralito, como bien conocen... Sí, en la Argentina. ...por esa zona, bueno, pues un corralito es fácil, relativamente fácil de decidir, pero luego es una medida muy costosa y muy difícil de levantar. Yo creo que la población está empezando a ver las consecuencias de esas medidas. Estamos hablando con Alicia González, corresponsal de Economía Internacional del diario El País en España. Yo tengo una pregunta que me hacía ¿cómo están viviendo los griegos esta situación? ¿Siguen apoyando a su gobierno? ¿O no lo apoyan? ¿O lo ven con temor? Pues ayer se produjo una situación muy curiosa. Yo también pienso que un poco triste, ¿no? Pero ayer se produjeron dos manifestaciones importantes en Atenas. Unas a favor del gobierno, en apoyo al gobierno, en apoyo del no al referéndum, no al acuerdo, y otra manifestación a favor del sí. La población aparece cuando menos bastante dividida, aparte de que se tienen que ocupar por la supervivencia, del día a día, de los problemas económicos y financieros con los que uno viviendo en una situación así se tiene que enfrentar, pero aparece una división bastante importante en la población. ¿Y el no es visto como una tentación de salirse de la comunidad económica? Pues por lo que yo he podido ver y por lo que hablo con nuestra gente allí, es más bien un queremos hacer las cosas de forma diferente y vamos a apoyar a nuestro gobierno. No se plantean una salida del euro, sino vamos a hacer las cosas de forma diferente. El apoyo al euro y al proyecto europeo sigue siendo mayoritario, aunque también es mayoritario el rechazo a las medidas de austeridad, cosa que es comprensible, ¿no? Bueno, Alicia González, muchísimas gracias por este contacto, por ir testeando lo que está pasando ahí en Grecia, que está puesta toda la mirada internacional. Chao, Alicia, gracias. 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 Un saludo, hasta luego. Hablábamos con Alicia González, corresponsal de Economía Internacional y el país, sobre la crisis de Grecia. El otro día, ayer, digamos, le preguntamos a nuestros auditores ¿Cuál es la mejor salida de una crisis de probidad que parece no tener fin? Rafael hizo una propuesta, vi por ahí. Sí, hizo una propuesta como Nelson Mandela en la probidad o el Desmond Tutu. La manera más virtuosa de plantar una cuchufleta, ¿sabes? Esa se llama... Pero bien. Se llama idea. Se llama idea. Se llama alguien que dice alguna teoría porque nadie dice nada. Le preguntamos entonces a la gente ¿Cuál es la mejor salida de una cría de esta crisis? Que la justicia avance caso por caso un 75% se manifestó a favor de eso. Mea culpa transversal y promesa de nunca más sin pasar por la justicia propuesta de Rafael un 25% de nuestros auditores. De manera que la encuesta opina desde cero una de las ya más influyentes en el mercado de la encuestología de la encuestología ha hablado. Pero no se preocupen, vamos a ir ganando votos, votos. Son 8.30 de la mañana de este primer día de julio para los que van saliendo de su casa la restricción para los catalíticos terminados en 3 y 4. ¿Les molesta mucho esto de que esté oscuro todavía? Es uno de los... Sí, a mí sí. ¿Sí? ¿Te molesta? Sí. A mí tampoco, a mí no me molesta. ¿No me molesta? Nada. Tampoco me quedo congelada por el día. O sea, qué lástima, pero está. ¿Tú crees que a la gente no le gusta o le gusta que... Yo creo que a los niños que van al colegio les alata. No van al colegio si hay paro, profesor. Yo creo que ha molestado más en el sector oriente que en el sector poniente de la ciudad. Porque hay más luz allá. No sé. De las desfogadas. Están haciendo más protestas. Están desfogadas, asesinadas. ¿Les gusta más la noche porque ahí se cometen delitos? Estoy muy preocupado porque leí que el gobierno quería volver a instaurar la dirección bajo sospecha. ¿La dirección bajo sospecha? La detención bajo sospecha, con otro nombre, por supuesto. Hay cosas del conservadurismo, del retorno al conservadurismo que a mí me preocupan. Esa, por ejemplo. Oye, había... ¿Qué será de este caceroleo con ollas de cruces? ¿De los autos de lujo? No, el caceroleo por la seguridad. Sí, sí, pero es que había un caceroleo también en el barrio alto, un llamado a caceroleo de muchas mujeres que sus autos de lujo son robados habitualmente en la puerta de sus casas. No es solamente el tema de la seguridad. ¿Tú no sabías eso? No. Ah, la semana pasada sí, había un caceroleo. Deberían hacer una cuestión tocando los cláxonos, ¿no? Supongo yo. Si no hay auto, si me robaron el auto. Yo iba a tocar la bocina y no pudo ir. No, pero la entrevista del subsecretario Mahmoud Alewis... Tengo que salir caminando con una buzuela ahora. No, pero la entrevista de Alewis el día domingo en la tercera explica y señala que ha aumentado la violencia en los robos. Y que hay sectores donde efectivamente ha cambiado el tipo de delito. Y que está más alto. Sí, no, se ha convertido en un tema... Hay gente que habla ahora, por lo menos dentro de la alta burguesía, que ya como que no se puede vivir en el barrio alto. Pero es verdad que el tema de la violencia... No, se ha crecido. Ha crecido. Los hacen este tipo de asalto... Pero tenemos que preguntarnos algo. Casi todos los... Muchos de estos crímenes, sobre todo los chicos, se cometen la segunda quincena del mes, cuando ya el sueldo no alcanza. Y tendríamos que pensar... ¿Es un dato, en serio? Sí, sí, sí. La segunda quincena. No lo sabía. O sea, hay que andar con más cuidado la segunda quincena. Y lo que dicen algunos expertos en pobreza es que si no hubiera robos, si hubiera delincuencia, el país iría a la ruina. O sea, que es parte de la redistribución del ingreso. Es la redistribución del ingreso. Es la quincena. Claro, es parte del plazo. Para llegar a fin de mes. Claro, el pago de la quincena. Entonces, tenemos que pensar en eso. Somos un país tan pobre, en cierto sentido, que en fondo necesitamos... Que hay gente que necesita robar para terminar el mes. Yo lo que encuentro que vuelve hace que los robos, mientras no haya violencia, no sean tan graves. Es que yo sé de poca gente de esa robada que llega a la quiebra por los robos. O sea, que hay que arruinar. No, pero lo que uno lee en las cartas de lectores... Pero después compran de nuevo las cosas. Pero la carta de lectores tiene que ver, yo creo, con eso. Con la violencia. Con el tipo de violencia. Con mucho armamento. Entonces, lo que habría que hacer... Si uno ve a Arturo Vidal en el fútbol y lo aplaude... Hay que hacer un llamado importante, entonces, a los delincuentes a ser más polares. O sea, más piola. Más piola, sí. No ser tan rabioso. Claro. 8.34 de la mañana. La droga y la violencia. Eso dice el lego, y que algunos señalan, pero no está comprobado que sea la droga. No, pero la cultura narco, la cultura del tatuaje. ¿Y hay mucha cultura narco? Sí. No tengo el dato duro, pero se supone... ¿Por qué? Si tú te has topado con... Porque lo que dice el lego es que no hay un dato. Que esta cosa, para enfrentarla, tiene que ser multisectorial y no existe un solo factor que influya, sino que son muchísimos. La cultura narco... Multifactorial. Multifactorial. Cuando uno ve... Sistémica. Cuando uno ve el equipo de Chile, que quizás no tenga una sorpresa, es maravilloso, es que todo el tatuaje, la forma de peinaje, todo eso es cultura narco. No es que sea narco ello. Pero no es verdad. No creo que sea narco ello. Eso es cultura narco. La cultura mara, narco, es un mundo. Pero la otra... ¿De dónde llegaron estos peinados que tienen? ¿De dónde vienen de verdad? ¿De qué país? No, el de Arturo Vidal es inversión de él. Él lo transformó en una moda. Sí, pero espérame. Si uno mira la Copa... Si uno mira todas las elecciones que han jugado a la Copa América, te darás cuenta de que no es... Bueno, pero no son solamente los chilenos los que usan la sopa y pilla, el moicano... No, perdóname. Mucho malo. Los tatuajes... Los peruanos, pero... Los argentinos son los únicos como bien peinaditos. Me decís como un niño... Pero viste, contra Uruguay parecían caballeros, parecían señores. 8.35 de la mañana... No, los chilenos son los más raros que hay. Un barrio pensado en la comodidad y en la calidad de vida de tu familia. Enaco te invita a conocer su proyecto Altos del Bosque en el mejor sector de Alto Macul, con urbanización subterránea, un gran entorno natural y dos tipos de casas, de 113 y 120 metros cuadrados, casas con tres dormitorios, principal en suite, dos baños. Visita su sala de ventas en Avenida Macul Alto, en el número 6801. Esto es en la Florida, para ver si información entra en aco.cl. Oye, esos cortes de pelo cuando... ¿Te gustaría? ¿Te gustaría bien? Me gustaría... No, me gustaría... En Moica te gustaría... ¿Pero cuando cabecea no desvía la pelota? No. ¿Ah? No. Entonces, el gol de Gary Medel. Miento perfecto. Ya, Turavión es la agencia de viajes corporativos con más experiencia en Chile. Resulta la red global HRG, con presencia en más de 120 países. Confía en Turavión y recibe a los más altos estándares en programas de viajes corporativos. Turavión, 80 años viajando con usted. Infórmese en turavión.com. En los elegidos para esta selección hay más que talento. Hay trabajo duro, planificación y esfuerzo. Corbanca, el banco oficial de la selección. Vamos y volvemos. 8.37 de este día primero de julio. En Radio Cero, desde cero. Estás en el semáforo cuando aparece el All New Mazda 3 con el que tanto sueñas. Piensas en el diseño de tu auto y no se compara con su diseño, Codó. Miras tu radio con entrada de cable auxiliar y está a kilómetros del sistema Mazda Connect. El semáforo cambia y sientes como la performance y eficiencia de su motor Skyactiv hacen que desaparezca en segundos frente a ti. Entra a Mazda.cl slash 3 y sorpréndete. Mazda. Respalde garantiza DERCO. En Radio Cero son las 8.38 minutos. Tura Avión es la agencia de viajes corporativos con más experiencia en Chile. Más de 200 especialistas dedicados a entregar la mejor solución para los viajes de su empresa, reuniones, eventos y viajes vacacionales. Pertenecemos a la red global HRG con presencia en más de 120 países, lo que nos permite entregar los más altos estándares en implementación de programas de viajes corporativos y tecnología de vanguardia. Siempre apoyados por nuestros business managers. Tura Avión. 80 años viajando con usted. Infórmese en turavión.com ¿Por qué pensamos en tu comodidad y la de tu familia? Enaco te invita a conocer la nueva etapa de su proyecto Altos del Bosque. Un barrio rodeado de naturaleza y mejores espacios para compartir en el sector de Alto Macul. Con urbanización subterránea y dos tipos de casas de 103 y 120 metros cuadrados. Arquitectura provenzal, tres dormitorios, principal en suite, dos baños completos, más baño de visitas y sala de estar en segundo piso. Visita la sala de ventas en Avenida Macul Alto, 6801 La Florida. Espacios para vivir mejor. Eso es Enaco. Eso es diseño sustentable. Entra en aco.cl El fútbol no es un juego. Es trabajo duro. Donde el éxito es una recompensa. Para los que saben escuchar. Los que planifican. Nadie llegó lejos por azar. Esto es para los que entienden que el esfuerzo es tan importante como el talento. Corbanca. El banco oficial de la selección. Ya. ¿Mañana va el partido entonces? Sí, voy. Oye, mira, ahí está Claudio. ¡Vamos! ¡Claudio! ¡Claudio! ¿Te molestamos con una foto y tú? ¡Obvio, muchachos! Yo voy al medio. ¡Ahí está bien! Ya, estamos listos para que nos saquen la foto. Pórtate claro y hazte famoso con el nuevo plan Copa América. Incluye 3 GB de navegación y 600 minutos por solo 25,000 pesos mensuales. Y lleva un Sony Xperia T3 con cuota inicial 0 pesos. Conectémonos en clarocopaamerica.cl y encuentra toda la entretención e información que buscas. Con Claro es posible. Ponte cómodo. Todo vuelve a partir del tercero. Con Claudia Alamo, Patricia Fernández y Rafael Dumuzio. ¡Oh, se prendió la luz! Estamos aquí desde cero con nuestro querido amigo y ahora autoridad, Marcelo Mena, subsecretario de Energía. Medio Ambiente. Medio Ambiente. Ah, perdón. ¿Por qué tú dices de energía? No, porque el ministro de Energía y el subsecretario de Medio Ambiente. ¿Por qué está la ciudad contaminada como está? Yo creo que esa es la primera... ¿Cuántos días llevamos? ¿Por qué no podemos respirar ahora en Santiago? Yo creo que estamos más o menos igual que años anteriores. La secretaria hemos revelado un problema que era adoptar un estándar mucho más exigente. En la práctica aceptamos la mitad de la contaminación de que aceptamos años anteriores. Si hubieran mirado ayer, cuando se inició el día, había preemergencias ambientales en material particulado fino, que es el estándar más exigente, pero en el estándar antiguo era bueno. Es decir, ayer no habríamos tomado ninguna medida. ¿Este año no está más contaminado que el año pasado? Está un poquito más contaminado que el año pasado, pero está mucho más limpio de lo que ha sido los años anteriores. Entonces, lo que hemos revelado es una cuestión cuando usted... No sé, si típico uno subía al Cerro San Cristóbal y miraba y estaba asqueroso, y decía, ¿cómo es posible que no haya ninguna medida? Esos días estamos tomando medidas. Entonces, estamos tomando en la práctica cinco veces más frecuentemente las medidas de restricción vehicular, de previsión de... ¿Y tú nos podrías explicar más o menos con porcentaje o no sé en qué... ¿De dónde proviene la contaminación en Santiago? Sí, hoy día tenemos tres tercios grandes, que son fundamentalmente la industria, que en un día como hoy paraliza las fuentes más sucias. Un tercio es industria. Un tercio es calefacción residencial, que tiene una proporción mayor durante el invierno, pero que a lo largo del año es un tercio, que es la calefacción aleña. Pero en Santiago, digo, no quiero ser centralista, pero si uno va en Santiago, ¿se usa mucho la calefacción aleña? Entiendo que Temuco también, pero... Sí, hay un 3% de las viviendas urbanas y un 50% de las viviendas rurales que ocupan leña, y que da cuenta en el invierno de un poco... Con cerca de la mitad de las emisiones primarias, porque se concentra en invierno, pero a lo largo del año, cerca de un tercio. Y es por eso que en un día de alerta ambiental, que hemos tenido un montón, también prohibimos calefacción aleña, y ese otro tercio último tiene que ver con fuentes móviles, las cuales también los vehículos no catalíticos y catalíticos y diésel van sumando mucho a la contaminación. O sea, un tercio industria, un tercio calefacción, un tercio los autos y el transporte. Sí. ¿Y qué es lo que se va a hacer para que esto se termine? O más bien los santieguinos, los chilenos, digamos, tenemos que acostumbrarnos a vivir así, porque aquí no se va a hacer nada. Sí, hoy día lo que hemos tenido la valentía de hacer es echarnos encima 20 veces más premergencias de lo que era año anteriores por el cambio estándar. Entonces, por lo tanto, hoy día hemos revelado un problema que nos dice hoy día la ciudadanía queremos que tomemos medidas. Eso va a significar un nuevo plan de descontaminación que estamos diseñando, vamos a entregarlo en este proyecto en noviembre y va a estar vigente el próximo año. Va a tener medidas estructurales para cada uno de los sectores que te acabo de decir. Por ejemplo, se contempla la prohibición de calefactores de leña total, todos los días del año, en la región metropolitana. ¿Eso no está ya? No está, no está. Y a pesar de que yo sigo, en los días de mala calidad de aire nomás está prohibido. ¿Solo en premergencia? Solamente alerta y premergencia. ¿Y los otros días podéis prender la semelera? Exacto. Entonces nosotros, ustedes saben que yo siempre he sido una persona que he abogado por esa prohibición, nosotros lo vamos a hacer, ¿ya? Nosotros vamos a hacer la prohibición de calefactores de leña todos los días del año, en lo más fácil de fiscalizar, sale humo. ¿Qué se hace en ciudades como Temuco? Que se ha caleado. Que se calefaccionan toda la leña y si le dejáis sin leña, lo matáis. Es que es distinto. Solamente en la región metropolitana tenemos esta consideración. En el sur de Chile trabajamos con medidas de otro tipo, con aglación térmica, recambio de los sectores. Pero Temuco es terrible. El smog es terrible. Es terrible, pero desde que nosotros implementamos la prohibición de calefactores que tienen humo, porque ahí hicimos una especie de restricción vehicular, si tú ocupas un calefactor catalítico que no tira humo, puedes ocuparlo, y si está tirando humo, está restringido. Ahí lo que hicimos en el año 2014 fue reducir en 30% los episodios, y este año también estamos en torno a un 20% menos. Por lo tanto, han funcionado las medidas que hacemos. Lo que ocurre es que toman tiempo. En industria, también tenemos estándares de emisión que van a reducirse, de manera que sean mucho más exigentes las emisiones de material particulado que nosotros toleramos de la industria. Y en fuentes vehiculares, medidas especiales para camiones. Hoy día la industria puede contaminar una determinada cuota. Un estándar de emisión que es en torno a 100 milígramos material particulado. Nosotros queremos reducir ese estándar que permite la industria operar todos los días. Ellos paran en días de mala calidad de aire, pero el resto de los días pueden operar con un estándar que podría mejorar. ¿Es verdad que llega mucha contaminación del teniente? Si fuera así de fácil, lo haríamos abordado con mucha más fuerza. Hoy día tenemos una norma de emisión que tiene hartos años en teniente, que reduzca en torno a 90% sus emisiones. Y hoy día tenemos una nueva que entra en efecto en el año 2018, que va a seguir reduciendo. ¿Y pelambre? No, porque lo que es hoy día material particulado fino, tiene fundamentalmente no que ver con el polvo. ¿Cómo se llama el de las condes, no, Samuel? Eso sería andina, división andina. Sí, no se llama... Eso fundamentalmente es polvo. ¿Y cómo se llama? Sí, ¿cómo se llama el de las condes andinas? ¿No es la escondida? Sí, se llama... ¿Los bronce? Los bronce, sí. Eso también es material particulado grueso. Lo que estamos hablando hoy día, este nuevo estándar, no tiene que ver con el polvo suspendido, tiene que ver con lo que sale de una chimenea, de un tuboscape, lo que es más fino. Sí. Marcelo Mena, hay muchos médicos y también parlamentarios que dicen que este actual modelo predictivo de alertas ambientales, que hoy día se supone es más exigente, y que por eso tenemos esta preemergencia de 10 días, 13 días seguidos y llevamos con... Sí, llevamos varios días que hemos revelado un problema, que esta cuestión pasó el año pasado. ¿Está funcionando este modelo predictivo? Sí, funciona bastante bien. De hecho, lo que hay que tener claro es que nosotros, cuando hay una expectativa distinta a lo que debería ser la preemergencia, las medidas y el resultado. Lo que ha pasado es que las condiciones de ventilación son malas. Todo lo que tú hagas esos días se amplifica. Si tú tienes un volumen que se achata de, no sé, de 600 metros a la altura máxima a la que llega la contaminación, a 200 metros, todo lo que tú hagas se amplifica por 3. Entonces, por tanto, no es que haya más emisiones, simplemente la condición de ventilación es bastante severa. Recordemos que ya se cumplió, ayer, el 30 de junio, que fue el primer semestre más seco de la historia registrada de Chile, del año 1866. Entonces, en buena hora tuvimos este estándar, porque de lo contrario las condiciones harían sido mucho peores de las que han sido hasta ahora. ¿Dónde están las chimeneas puestas? En sectores más rurales, ¿no? En la calefacción aleña, la comuna que más contamina hoy día es Las Condes, también lo barnechea, también tiene un aporte... ¿Por qué se supone que tienen mejor aire? Es que lo que ocurre es que hay un tema de inequidad ambiental, que la contaminación baja, sube durante el día y baja y se acumula. Ah, como en todo, ellos ensucian y el resto tienen que pagar los precios. Bueno, es por eso que nosotros... Ellos. ¿Qué es lo que ha pasado? Vamos al tema más ciudadano. La gente quería un auto grande, pero para que fuera barato andar, lo compró diésel. La gente quería una casa grande para que la faccional ocupó leña. Y esa cuestión, en una ciudad que es limitada en cuanto a capacidad de ventilación, no es muy sustentable y es por eso que vamos a tomar medidas para ese tipo de acciones. Sí, Marcelo, hay también un problema de expectativa. Ustedes como autoridades dicen, bueno, en el fondo no ha cambiado tanto la situación, solo que ha cambiado el estándar. Y por lo tanto, lo que tenemos hoy día cuando hablamos de preemergencia, son la misma situación del año pasado. Usted está muy malo el año. Sí. Yo lo siento, fíjate. Sí, o sea, había más... Entonces, perdona, aunque tú digas, nosotros de aquí al próximo invierno vamos a tener resuelto este tema, a mí me provoca todo tipo de incredulidad, porque la verdad es que gobierno que pasa quiere resolver este tema y nadie lo ha podido hacer. Quiero recordar, hace 25 años la contaminación es el triple de hoy día. El triple. Por lo tanto, se tomaron medidas estructurales, sacamos las micros antiguas, pusimos la amarilla, después la amarilla del Transantiago, la industria pasó de ser sucia a ser mucho más limpia, la calefacción residencial pasó de tener tipo de uso de leña como era Temuco a que fuera hoy día 3%. Se tomaron medidas estructurales. Hoy día, el nuevo plan de descontaminación nos exige nuevamente reducir en 70% la contaminación. Por lo tanto, nosotros, y nosotros con el ministro Baderier, no hemos firmado ningún plan que no nos demuestre ya una línea tendencial que diga en 10 años, hay que ser responsable en esto, vamos a limpiar el aire de todas las ciudades, desde Santiago hasta Coyhaique. Hemos hecho, estamos diseñando 14 planes de descontaminación, esas son las medidas estructurales, pero en el intertanto tenemos prohibición de calefactores y medidas. Tenía un artículo muy interesante el fin de semana que señalaba cuáles son las ciudades, pero no somos la única ciudad contaminada, cuáles son las ciudades de los que les funcionó. No, no, pero estoy hablando a nivel internacional, Ciudad de México, Beijing, los modelos para poder descontaminar. Y no todos, países súper desarrollados, les funcionó. ¿Cuáles son, en el fondo, los factores que sí permiten mejorar la calidad del aire en una ciudad? Todas estas ciudades que tú me mencionas pasaron a limpiar bastante la contaminación, lo que ocurre es que el volumen de las emisiones es aumentando. Santiago es el triple de su actividad económica de lo que era hace 25 años y hoy día contaminamos un tercio. Es decir, es posible desacoplar la contaminación de la actividad económica. Se puede. Lo que hay que hacer es replicar las mejores prácticas, pero todos los países que han adoptado este estándar más exigente están con problemas. Si tú veas París, por ejemplo, tuvo varios días de prohibición de uso de autos el invierno pasado. El problema de París también tiene que ver con la leña. Un tercio de la contaminación también es leña. Un tercio es transporte, un tercio es industria. Londres también pasa por esto. Entonces, lo que significa esto es que tenemos que reimpulsar el aire limpio. Pasó al olvido. La gente se empezó a preguntar del cambio climático, que también es importante. Pero hoy día hay que reimpulsar el aire limpio y eso es lo que estamos haciendo con este estándar ambiental más exigente. De lo contrario, días como ayer o como hoy día no habríamos tomado ninguna medida. Ahora... Estamos con Marcelo Mena, subsecretario de Medio Ambiente. El problema no será la organización de la ciudad, una ciudad tan digregada, con tanta distancia, y con mucha inequidad. Tan mal comunicada. Yo voy a lo que dijo Nuestra Santidad, el Papa Francisco, en su encíclica que estuve leyendo ayer. Laudato sí. Sí. Que dice exactamente eso, que en el fondo no se puede acoplar el tema de la desigualdad y la injusticia con el tema de la ecología. Que en el fondo la forma visible de esta desigualdad es... Estamos respirando. Es una oportunidad para enfrentar la equidad también. Hay un libro de Naomi Klein que se llama Esto Cambia Todo, que habla sobre el cambio climático, que es una oportunidad de poder enfrentar, por ejemplo, la equidad. Entonces, el plan de descontaminación no es pura restricción vehicular, es la oportunidad del Estado de coordinarse para tomar medidas estructurales en torno a la ciudad. Por ejemplo, ustedes han visto lo que han sido las vías ambientales. El espacio que tenemos hoy día dentro de la ciudad es pequeño. Por lo tanto, es importante privilegiar el transporte público. Una micro transporta 100 personas, un auto 1 persona. Las vías ambientales han sido una excelente oportunidad de demostrar que cuando priorizamos el transporte para todos, todos se benefician porque reduce el tiempo de traslado a esas personas. ¿Y ha funcionado bien ese transporte público? 45% de reducción de tiempo de traslado en las vías ambientales y un 10% de reducción de todo el transporte en días de premergencia. Y en emergencia ambiental, lo mismo para las vías ambientales y un 25% de tiempo traslado para toda la ciudad. Entonces, cuando uno se da dando cuenta que es una oportunidad de ver que es importante priorizar el transporte público, entonces, con eso, el Ministerio de Transporte tiene mucho más impulso para decir, las vías ambientales llegaron para quedarse y vamos a ser mucho más de esas. Nosotros tenemos cuatro implementadas, pero vamos a terminar en 23 tramos dentro de Santiago con vías ambientales, que son las que realmente ayudan a que la gente ande en transporte público. Oye, ¿a la gente le importa el medio ambiente o no? Mira, la encuesta que hemos hecho nosotros, 85% de la gente apoya en Santiago la restricción vehicular y ustedes pueden preguntar probablemente en su grupo, cuando no te toca, es una maravilla la restricción vehicular, cuando toca, obviamente, tú haces tu mandato ciudadano de andar en transporte público. La gente quiere... ¿Tú tienes varias patentes? ¿Ah? ¿Tú tienes varias patentes? Sí, las cambio de acuerdo el día. Pero lo que quería decir es que la gente está apoyando esta medida. Nosotros tenemos antecedentes en encuestas de que la gente apoya esta medida porque la gente está preocupada transversalmente. Hay pocos temas que preocupan tanto a la gente transversalmente como al cambio climático. 86% de la gente se siente afectada por el cambio climático, en torno al 90% de la gente se siente afectada por la contaminación atmosférica. ¿Y esto de que no esté lloviendo, ¿tú lo vinculas con el cambio climático? Yo diría que así se ve. Alguna gente, también tengo mi background científico, dice que no, que es responsable vincularlo. Pero así se ve. Así se ve el cambio climático. El cambio climático proyecta aumento de temperatura, ha habido aumento de temperatura, menos lluvia y cuando ocurre son más torrenciales. Recordemos el norte. Entonces, claramente, acá estamos preguntándonos qué es lo que estamos haciendo para poder aportar la descontaminación de nuestras ciudades. Y yo creo, sinceramente, que la emergencia ambiental trizó algo en nuestra conciencia en general. Porque cuando tú vas y tus niños no pueden hacer educación física, te preguntas qué estamos haciendo para que esa condición se cause. Entonces, por lo tanto, yo creo que tenemos un impulso súper fuerte para hacer un muy buen plan de descontaminación porque la ciudadanía así también lo demanda. Pero tienes razón, una cosa tiene que ver con, como tú dices, estos tres tercios que planteas. Tres tercios, uno, son las calefacciones, la leña, las industrias, los automóviles que contaminan. El factor lluvia, o sea, es un factor que tú no puedes manejar gubernamentalmente. Sí, fue súper relevante este año. La VIN lo quiso, lo trató de manejar un poco. De hecho, yo te diría que... Y fue bien creativo esto de contratar aviones. Sí, fue choro. Mira, la velocidad de los vientos se redujo en 40% con respecto al año pasado en lo que fue el Quinta Normal, la estación. Y la lluvia, la ausencia de lluvia, porque hay menos ventilación cuando está más estanco el aire, cuando hay menos lluvia, hay menos viento. Por lo tanto, es muy determinante. Y justamente el año pasado llovió 10 veces en junio, este año no llovió ninguna vez. Es decir, hemos estado en condiciones de mala ventilación en torno a casi dos meses enteros. Por lo tanto, lo bueno es que teníamos disponible esta herramienta para poder reducir la contaminación, de lo contrario, habría sido mucho más severa la condición. Estamos con Marcelo Mena, subsecretario de Medio Ambiente. ¿La lluvia para contaminación es como una aspirina o la baja de manera estable? ¿O sea, la aplasta hasta que se seca y vuelve o no? ¿O es más que eso? La baja casi cero, pero después empiezan tres días de acumulación que causan la premergencia. Entonces, lo que nosotros hemos estado tomando como medida siempre es tirar una alerta preventiva para poder evitar la acumulación. Sabemos cómo viene la semana, sabemos que mañana va a estar malo, sabemos que pasado mañana va a estar malo, y sabemos que llueve el viernes, el domingo, perdón. Por lo tanto, hemos tomado medidas preventivas para evitar la acumulación. Y sinceramente, el año pasado hubo tres emergencias ambientales, este año había una. A esta misma fecha habíamos tenido tres emergencias ambientales el año pasado. Lo que quería recordar es que hemos revelado un problema que ha estado patente, pero con esta adopción de un estándar que la práctica permite y tolera la mitad de la contaminación que año ha tenido. En términos del tema de la palabra tolerar, a mí, bueno, tú eres el experto, pero cuesta pensar que la emisión de contaminantes de, no sé, de la gente que tiene calefacción a leña sea un tercio igual que la industria que son en el cordón industrial en Santiago. Sí. Cuesta entender que valga lo mismo, que pesen lo mismo en el... ¿Sí? ¿Pesan lo mismo? Mira, es súper simple. Lo que emite una chimenea en concentración debe ser por lo menos unas 200 veces más lo que sale de esa chimenea que lo que es una industria típicamente, la concentración. Sí. Si tú vas sumando, son 10.000 calefactores que emiten en torno a 2.500 toneladas y la industria entera emite en torno a 1.200 toneladas de material particulado. Entonces, pero emite precursores que también aportan a que llegue ese tercio. Entonces, es patente y es más. Si tú vas con los mismos 100.000 calefactores en una ciudad como Temuco, es una ciudad más contaminada de Chile. No sé, en Temuco es más claro. Por lo tanto, son los mismos calefactores. Son 100.000 calefactores en la zona. ¿Son contaminaciones de la misma... con el mismo poder dañino? O sea, la... Porque yo me acuerdo que había algunos también que decían que en Temuco, estos eran unos mapuches que saltaron con esta teoría, había este humo a leña, pero que el humo de la leña no hacía nada de mal. Es una... Es la tradición que uno siempre ha pensado que no causa problema. Mucha gente tenía compañeros del sur que llegaban con lo era humo, ¿no es cierto? Después de estudiar. Este es un problema que siempre ha existido, pero que hoy día también se revela con la medición de material particulado fino. Es tóxico. En general, el humo de leña es tan tóxico como el humo de cigarro. El humo de cigarro no es cancerígeno porque Dios no quiere que fumes, sino porque cuando tú quemas cualquier combustible sólido, se forman estos compuestos aromáticos policíclicos que son cancerígenos. Por lo tanto, el humo de leña es bastante malo para la salud, al igual que el humo de diésel y gasolina, que también tiene hidrocarburos aromáticos que van causando daño a la pulmonar. Por lo tanto, es por eso que estamos tomando esta medida, porque en general, lo que está claro es que está en juego la salud de las personas no tomar medidas. Marcelo Mena, la opción de autos a gas ¿es una opción en Chile? El autogás, hay un mito con eso. El autogás dedicado es limpio. Un autogás convertido es tan sucio o limpio como un autogás solinero. Por lo tanto, no hay ventajas ambientales verdaderas con respecto a eso. Lo que estamos haciendo para la nueva restricción vehicular, al igual que hace 25 años, eximiamos los catalíticos, que eran los más limpios entonces, y los no catalíticos que han restringido permanentemente. Hoy día vamos a generar una nueva categoría de autos limpios, que puede ser Euro 5, Euro 6, y otras tecnologías, y con restricción permanente de los autos más sucios, porque hoy día en el parque vehicular, sello verde, hay diésel antiguo, hay gasolina antigua, entonces hay vehículos que contaminan muy distinto. Por lo tanto, queremos focalizar a los vehículos más contaminantes, puede ser por tecnología, puede ser combustible, como el combustible de diésel. Muchos otros problemas se resolverían si la energía eléctrica fuera más barata, y si usábamos el potencial hidroeléctrico que tiene el país, tendríamos una energía más barata, y no tendríamos los problemas que tenemos, pero como se nos ocurrió que las represas eran feas, y eran terribles, y que la hidroeléctricidad era la peor cosa del mundo, estamos metidos en este lío. Yo pienso claramente en Temuco, si a los temucanos le dieran energía eléctrica barata, no estarían calentándose con leña. Tenían que reducir los costos energéticos en torno al 80%, para poder equivaler la leña, lo hemos mirado, nos preguntan mucho. Yo creo que la calefacción eléctrica es una opción, particularmente en zonas como Santiago, incluso para que consideren estos calefactores split, que son los aire acondicionados, que en invierno calientan y en verano enfrían, es una buena opción, pero lo que está... ¿Eso es un mal para el cable climático o no? No, porque hoy día estamos apuntando a hacer una matriz energética cada vez más limpia. Si tú estás viendo las licitaciones eléctricas que ha impulsado el ministro Pacheco recientemente, han reducido los costos energéticos y han sido las energías renovables las que han liderado a esa baja, porque hoy día el modelo marginalista estaba incentivando a que el precio esté marcado por la tecnología más cara, que es diésel. Por lo tanto, si tú tienes más energías renovables, incluida hidroeléctrica, va bajando el costo energético y eso es lo que está impulsando el ministro de Energía. Pero en Chile eso no se ha notado para nada, lo que ha pasado es justamente lo contrario, que las cuentas de luz, la ciudadanía siente que... No siente, han subido y que el pago, digamos, de la electricidad es mucho más alto que hace un par de años. No, no vamos en la dirección contraria. Sí, vamos en la dirección contraria. Las licitaciones eléctricas... Pero si las cuentas suben. No, las últimas licitaciones eléctricas tienen baja... Hay compromiso del ministro Pacheco de la agenda de energía de bajar en 30% los costos energéticos dentro de lo que habría sido el alza. Hay una serie de decretos que no firmó el presidente Piñera que tuvo que firmar el ministro Pacheco, o sea, escondió un alza, no se quiso tomar en su propio gobierno. Piñera, escondió un alza. Y se tomó y se firmó el doctor de que ahora. Dicen que estaba en su escritorio el... Sí, el ministro Pacheco lo tiene clarísimo, entonces, bueno, un alza que tiene que ir con eso, pero lo que ha impulsado el ministro Pacheco es una baja de cuentas energéticas y las licitaciones eléctricas recientes han demostrado de que un mayor impulso a energía renovable y una mejor competitividad y mayores actores ayuda a que sean más bajos los precios. ¿Tiene que ver, Marcelo Menas, la contaminación también con el modelo económico o no? O sea, las ansias de generar y generar riqueza de producir y producir más. O no. O efectivamente se puede crecer fuertemente sin contaminar. Yo creo que está claro en la agenda internacional, incluso tú vas a la OCDE, hay una agenda de crecimiento verde. Está claro que no puedes tener un crecimiento a costa de las comunidades porque eso no te trae ninguna seguridad. Las inversiones se hacen inseguras. Si tú no tienes un marco regulatorio bueno, la gente judicializa los problemas y en su derecho y al final no se llevan a cabo las inversiones. Por lo tanto, nosotros estamos llevando a cabo un sistema de evaluación de impacto mental que es fortalecido, que da garantía a todo y estamos mejorando el marco regulatorio de manera que la gente sepa que cuando un proyecto se aprueba es bueno para todo. Entonces, yo creo que es importante tener en cuenta que el cambio climático nos pone un desafío, que tenemos que desacoplar nuestro crecimiento económico de las emisiones. Lo hemos logrado por material particulado, pero cambio climático es importante. Estamos en el contexto de cambio climático recientemente, estamos en tratamientos internacionales que terminan en la COP de París en diciembre y por tanto, China ya, por ejemplo, hizo un compromiso de reducir en 65% sus emisiones por unidad de PIB. Han prometido un desacople total de sus emisiones con el modelo de crecimiento económico. Por tanto, al igual que dice el Papa, es importante aprovechar esta instancia del crecimiento económico para que sea sustentable e inclusivo. Ok. Marcelo Menas, muchas gracias por estar acá en Desde Cero. Hablábamos con el subsecretario de Medio Ambiente. Muchas gracias. Nos escuchamos mañana, auditoras. Bueno, comentamos mañana, pero lo de Donald Trump ha estado muy... Oh, está buenísimo comentarlo mañana. No, porque acaba de creyarse contra Univisión en los mexicanos por las declaraciones que había hecho el propio Donald Trump diciendo que todos los mexicanos eran unos ladrones y violadores. No, no dijo que todos, dijo que los mexicanos que los que llegaban a Estados Unidos eran ladrones y que en el fondo mandaba lo peor de México a Estados Unidos y que él, si era presidente porque es candidato a presidente, haría un muro y que el muro lo pagaran los mexicanos. Y esto, lo bonito de este asunto, porque estupidez se lleva todo su vida diciéndola, lo bonito es que esta estupidez no le ha salido nada gratis. Miss Universo que él organiza ha sido... Ah, y nuestro actor también. Sí, Cristian de la Fuente que está promoviendo la campaña que un ignorante este señor, Carlos Slim se ha unido a que... se ha boicoteado Miss Universo, Univision se separó de él y lo echó, ha tenido un costo muy caro para él, estas declaraciones que en otro momento hubiese sido declaraciones folclóricas, pero que demuestran que la comunidad latinoamericana en Estados Unidos está empezando a tomar ciertas medidas y sobre todo cualquier personaje de Donald Trump es muy divertido con su... su... trajetita. 9-03. Sí. Chao. Ya sé. Desde cero fue presentado por Agencia de Viajes Turavión, 80 años viajando con usted. Para Enaco, construir es mucho más que levantar una casa. Corbanca, un banco que se mueve contigo. All New Mazda 3, solo un Mazda es mejor que un Mazda. En cero son las nueve, cuatro minutos.